Música Estamos hasta ahora en nuestra mesa de conversación en vivo e indirecto por Diferencia FM 95.3 La frecuencia de Radio Diferencia y nuestros medios sociales en cuanto a televisión se refiere Canal 75 de Intrecom en Río Bueno, Canal 75 de Cable en la Guardia en Cufutrono donde también nos ven y por supuesto Diferencia y Televisión, Canal 15 de Socodepa Cable Un mes ya llevan las autoridades comunales desde que asumieron la reelección alcaldesa y por supuesto también hay consejales reelectos y electos como es el caso de quien vamos a entrevistar en esta jornada Jaime Reyes, ¿cómo está? Consejal, bienvenido Muchas gracias don Patricio, un saludo a la comunidad Efectivamente hoy día ya se cumple el primer mes de haber tomado digamos este importante cargo como autoridad local concejal Y queremos conocer las evaluaciones de cómo ha sido el trabajo, las comisiones, la que aburda usted y este trabajo con sus colegas reelectos y electos Sí, bueno en el caso personal con una gran satisfacción porque un poco lo que me he ido planteando y las propuestas de trabajo que se habían estipulado se han ido cumpliendo de acorde a cómo se ha ido dando el escenario de trabajo en conjunto con el resto del consejo Por ejemplo ya está definido el tema de las comisiones En lo personal yo voy a presidir la comisión de desarrollo productivo que es lo que me interesa desde el punto de vista profesional y del trabajo que he venido haciendo por tantos años en la comunidad Ahora el trabajo, desarrollo y emprendimiento a nivel rural La idea también es preocuparme de lo que viene siendo el emprendimiento a nivel urbano Específicamente con todo lo que son los convenios, colaboraciones, los recursos que llegan al municipio que ojalá estos recursos sean bien aprovechados, los convenios sean bien acotados a lo que se necesita en la localidad con las juntas de vecinos, con las agrupaciones, con el trabajo territorial y por lo mismo me interesa mucho involucrarme como presidente de esta comisión y con todas las instituciones, tanto institucionales públicas como privadas que puedan apoyar a nuestros emprendedores También me toca ser vicepresidente porque como nueva modalidad para que estas comisiones no dejen de funcionar porque el compromiso es que cada comisión funcione a lo menos una vez cada dos meses Entonces se designó un vicepresidente en cada comisión Una buena opción esa Claro, cosa de que por cualquier motivo personal el presidente no pueda tomar la reunión que corresponde en este periodo el vicepresidente asuma y convoque a una reunión y no se pierda el trabajo importante en cada comisión En ese sentido a mí me toca ser vicepresidente en la comisión de finanzas y la comisión de desarrollo social y deporte Recordemos que los concejales eligen sus comisiones de las cuales quieren ser presidentes, ¿cierto? Pero participan en todas O sea, en el fondo es voluntario Por ejemplo, la presidencia se supone que voluntariamente uno propone El resto del consejo aprueba, observa o rechaza En ese sentido debo reconocer que acá hubo un trabajo en consenso Se llegó a buen acuerdo Todos participaron Y lo bonito es que en cada comisión todos los concejales hasta el momento estarían participando en pleno Muy bien, esa es una muy buena opción Y en este mes de trabajo ¿Su trabajo en terreno cómo ha sido? Muy importante, ya que gestión que se comenzó antes de comenzar digamos, ya formalmente como autoridad Había un tema muy importante que había sido un trabajo en el sector sur de Pichirrupulli En un sector específicamente que se llama La Isla Donde ellos venían hace mucho tiempo trabajando con el gobierno regional para poder ya materializar lo que es una pasarela para cruzar el río Yoyelwe Son ocho familias payaquinas que ellos de alguna u otra forma no solamente en invierno sino cuando el río sube ellos no podían cruzar con todos los malestares que significa ir al colegio, al trabajo, ir de compra Entonces en ese sentido hicimos una gestión con la alcaldesa y hoy día ya es algo concreto El día 20 de enero la empresa que ya se adjudicó la obra va a comenzar a reconocer terreno y comenzar a ejecutar este proyecto importante para estas ocho familias Muy bien Por otro lado, también puse sobre la mesa en el consejo el tema que hoy día yo creo que a todos los payaquinos nos alarma que es el tema de los perritos que andan en la calle Si bien es cierto, se está invirtiendo a nivel regional una cuantiosa cantidad de recursos para el tema del control de la población canina y felina hay que entender que eso solamente lleva a lo que es el crecimiento de la población pero hay otro tema que va en paralelo que es la tenencia responsable de mascotas donde las personas a veces asumen la responsabilidad de adquirir una mascota y ya cuando es molestia se van a la calle y en la calle esos perritos tienen que sobrevivir hacen jauría, buscan alimento y hoy día se han transformado en un problema en la comunidad es fácil ir a la plaza y ver cómo se comportan estas jaurías mordiendo los neumáticos, los vehículos a veces quitando la comida a las personas adultas o niños se ha transformado en un riesgo para la seguridad ciudadana Ellos ven como si fuera su lugar en la plaza Exactamente, para ellos normal Entonces sobre eso lo que yo solicité en lo personal en el consejo fue que revisáramos la ordenanza que hoy día está vigente para ver específicamente cómo se aborda este tema de la tenencia responsable de mascotas Yo recuerdo porque fui la persona que comenzó hace muchos años atrás a levantar la ordenanza municipal en Paiaco y en ese momento se cursaban multas Aquella persona que dejaba su perro en la calle los inspectores municipales iban y multaban a estas personas porque en el fondo es responsabilidad de ellos cuando adquieren una mascota asumir con todo lo que es la alimentación, los cuidados y la responsabilidad frente a cualquier riesgo hacia la ciudadanía Entonces la idea es que el día 11 en la mañana se reúne la comisión de salud que preside don Orlando Castro vamos a participar todos los concejales y en ese momento la señora Macarena Ibarra que es la encargada de medio ambiente nos va a presentar con su equipo lo que es la ordenanza municipal el trabajo que se está haciendo y la idea es poder complementar, colaborar y ojalá llegar a canalizar una buena ordenanza que cumpla con la expectativa de la comunidad y que llegue a un control de lo que está ocurriendo hoy día en la calle Esa ordenanza de la que ha hablado usted sobre los inspectores municipales que encontraban a las mascotas fuera del lugar de vivienda y cursaban una infracción ¿eso ya no se está haciendo hoy por hoy? O sea, en lo personal se desconoce y por eso es la idea de reunirnos con la doctora Macarena Ibarra para que nos cuente un poco porque a veces hoy día también es importante saber que a veces no solamente en Paiaco sino en muchas localidades comunas nos llenamos de ordenanzas municipales pero por un tema de planta municipal no cumplimos las ordenanzas porque carecemos de un equipo de trabajo de terreno que son los inspectores municipales que en Paiaco el otro día también en el consejo se habló con la idea de poder darle una vuelta a cómo está funcionando este equipo de trabajo potenciarlo, equipar como corresponde y si es necesario aumentar la cantidad hay que evaluar porque es una herramienta importante para que Paiaco hoy día se comience a ordenar cumpla con las ordenanzas municipales en los distintos ámbitos Hablando de salud y medio ambiente ¿qué se sabe de esta nueva plaga de ratones que hay en la posta de Itrupulli? El otro día en el consejo se tocó el tema el producto que no es nada nuevo es cierto que la posta si bien es cierto ya tiene muchos años de funcionamiento las condiciones no han sido las mejores en cuanto a infraestructura producto de eso hay un proyecto que va a ejecución se estima que puede ser diciembre de este año lo que complicó fue que ahora comenzaron a aparecer ratones pero esos ratones siempre aparecen por algún foco foco que está en el entorno que a veces pueden ser micro basurales pueden ser alimentos en mal estado y en ese sentido nuestra alcaldesa fue clara en decirnos que ya se habían invertido alrededor de 3 millones informado por el director de salud producto de que este problema de plaga de ratones se venía dando desde hace tiempo entonces se han hecho derratizaciones se ha arreglado la infraestructura momentáneamente producto que se va a hacer una posta nueva pero se hacían arreglos para evitar el ingreso de ratones a la posta pero hoy día ya hay un compromiso también de la comunidad y en ese sentido como lo explicaba nuestra alcaldesa fue clara en decirnos que la presidenta de la junta de vecinos la señora Frecia Pañicú iba a tener una reunión con la comunidad producto de que alrededor muy cercano a la posta se había arrendado una bodega para acumular papas y cuando hay alimento lamentablemente empiezan a aparecer los ratones si es que esa bodega no cumple con los requisitos de hacer un programa de ratización entonces en el fondo uno puede seguir invirtiendo en la posta pero si el foco está lamentablemente no va a frenar entonces ahí también se habló en el consejo que esa conversación la va a tener la presidenta con la junta de vecinos para ver el compromiso la idea es que ojalá esta bodega saque las papas y quede limpia como para seguir trabajando en la posta ¿esto trae algún problema para a las personas de ahí? o sea siempre cuando hay ratones siempre hay problemas a través de la orina hay riesgo de de enfermedades pero cuando hay una posta siempre hay un trabajo interno de 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 esterilización de desinfecciones que evita ese riesgo pero para evitar todo esto también nuestra alcaldesa fue clara en decir que va a esperar el compromiso en la comunidad y si no hay una buena respuesta la idea es que después todas las rondas médicas se trasladen a lo que es el sector de Santa Filomena para resguardar como bien dice usted la seguridad de las personas muy bien en este mes conforme con el trabajo muy conforme y y de hecho ahora el día viernes siempre tengo trabajo en oficina para atención de público me arranqué un ratito acá en la radio y ahora tengo gente que también me está esperando para atender así que muy contento y agradecido también por ustedes por el espacio y la preocupación que tienen por por el cómo Paguayaco va creciendo cómo se va ordenando y cómo los compromisos que se han hecho a través de de las distintas autoridades se vayan canalizando por el bien de nuestros vecinos nosotros agradecemos su visita concejal Jaime Reyes presenta hasta ahora en Espacio de Noticias que le vaya excelente muchas gracias Patricio Patricio